Bueno, en el marco de lo que es la colonia de vacaciones, que estamos trabajando en conjunto con los otros ministerios y toda la gestión que está haciendo el gobierno de la provincia de Formosa, estamos aprovechando este espacio para promover la alimentación saludable entregando fruta a los niños que son de las colonias de vacaciones. En este caso estamos entregando naranja y mango que viene gestionado, nuestro gobernador gestionó para esto y estamos aprovechando este espacio para entregarle las frutas a los niños. Estamos haciendo el trabajo en simultáneo, acá en el Parque Acuático y en el Paraíso de los Niños. Ya vamos llevando entregado, ayer se entregaron 600 bolsitas, vamos armando combitos, así de dos naranjas, dos mangos, para cada niño. Ayer entregamos 600 bolsas en el Paraíso de los Niños en los dos turnos y aquí en el Parque Acuático entregamos 400 bolsas. Así que estamos llevando más o menos mil bolsitas de fruta entregadas a los niños de la colonia de vacaciones. Hoy tenemos previsto entregar entre mil y mil doscientas más. ¿Estos productos son de Formosa? Sí, son todos formoseños, el mango es de Laguna Neinec, así que sí, estamos trabajando con los paperos como siempre. Bueno, ¿hasta cuándo lo van a hacer? ¿Qué días lo van a hacer? Esta semana tenemos previsto entregado. Las frutas de la semana siguiente vamos a ir coordinando a ver qué más podemos ir entregando, pero esta semana es esto. ¿Vuelve la entrega de los bolsones? Volvemos a la entrega de los bolsones, la semana 1 comienza el 9 de enero, así que la primera entrega del 2023 va a ser el 9 de enero en los siete centros de distribución, los bolsones normales de verduras y de productos secos. ¿En qué horario? Ah, eso es muy importante, gracias por preguntarme. Hemos cambiado los horarios, la mañana continúa de 8 a 12, pero a partir de la tarde son de 15 a 19 horas las entregas de los bolsones. Gracias.